Ayer llegué a compartir con ustedes un par de frases de las más importantes que dijo en este fragmento que van a escuchar ahora más prolongado. Pero me parece interesante cederle para este editorial la palabra al Papa Francisco. Ustedes saben que yo no soy católico, de hecho me reconozco heredero de la cultura judía, pero tampoco soy judío de religión, soy ateo, no profeso ninguna religión. Y sin embargo el tono pastoral que le imprime el Papa a esto que van a escuchar ahora, un mensaje que le mandó a una ONG de jueces argentinos, por eso lo dice en español, me parece que está eclipsado completamente por la potencia política de lo que dice. El Papa Francisco fue un político toda su vida, algunos lo llaman el Papa peronista, otros elogian su capacidad de maniobra, porque así como le puso cara de culo a Macri en su momento y así como se peleó fuertemente con Cristina Kirchner, apenas fue ungido Papa, un kirchnerismo que le guardaba todavía rencores como arzobispo de Buenos Aires, del mismo modo sonrió con Milley y se abrazó y se quedó con él una cantidad de tiempo que nunca se había quedado con ningún presidente antes en una primera audiencia. Ahora, todo lo que dice el Papa Francisco en este mensaje que vas a escuchar ahora, choca de frente con todo lo que representa cultural, política, social y económicamente el discurso de Javier Milley. Desde la primera palabra hasta la última, todo lo que vas a escuchar a continuación es lo que piensa mucha gente en el mundo que está preocupada por el avance de ideas extremas de mercado como las que expresa acá nuestro presidente. No es porque tenga razón uno o el otro, sino para escapar de la lógica del recortecito que quiero compartir con vos todo lo que dijo Francisco. Para que escuches de principio a fin, son cuatro minutos, tampoco es tanto, que escuches de principio a fin una argumentación de un tipo que, repito, fue un político toda su vida, pero además, y permítanme, sin herir la fe de nadie, además encabeza una institución que es uno de los partidos políticos más antiguos del mundo, si no el más antiguo. La Iglesia Católica también se da de bruces con todo lo que representa Javier Milley, al menos, ahí sí, en su prédica, en la letra del Nuevo Testamento, y obviamente en lo que siempre planteó respecto del prójimo y de la caridad y la solidaridad. Escuchalo al Papa Francisco de principio a fin en lo que dijo ayer, y decime después si no es toda una respuesta a lo que estamos viviendo en la Argentina. Queridos hermanos y hermanas de Copajo, quiero compartir con ustedes la alegría de su nueva casa en Buenos Aires, y de la primer subsede del Instituto Fray Bertolomé de las Casas en América Latina. Qué importante es la justicia en este presente tan complejo, y qué importante es poder reflexionar y formarse ante los nuevos desafíos. La misión de los operadores judiciales, abogados, jueces, fiscales, defensores, es trascendente y es crucial. El Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social. Sabemos que vivimos épocas de tanta injusticia, casi digo de intensa injusticia. Pocos ricos, cada vez más poderosos, y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia, en un mundo en donde millones de niños comen diariamente solamente los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales, equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Las normas, rigen, el problema es su vigencia efectiva, su concreción, y ahí empieza vuestro rol. El Dios Mercado, la Diosa Ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades. Son Moloch, devorando a las generaciones recién nacidas. La palabra de Jesús, que fundamenta la doctrina social de la Iglesia, es siempre un sendero seguro, un sendero luminoso, para el cual ayudar en el ejercicio de la magistratura. Hermanos y hermanas, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente, que no alcanza con la legitimidad de origen. No, el ejercicio debe también ser legítimo. ¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, es un consejo que a mí me ayuda, ¿eh? Por favor, cada día, frente al espejo, pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros. Saludo a Cupajo. Saludo al Instituto Lascaciano. Saludo a todos ustedes. Bendigo su nueva casa. Les deseo éxito en todas sus actividades. Por favor, les pido firmeza y decisión frente a los modelos deshumanizantes y violentos. Porque la paz es una construcción de todos los días y ustedes son obreros de la paz. Que Dios los bendiga. Y finalmente les pido que recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Adiós. Quería que lo escuchen completo para que sepan y vean que no es solo un recorte. Los cuatro minutos del Papa ayer, en su primera manifestación pública, después de verlo a Javier Milley, fueron toda una contestación a las especulaciones que se tejieron después de esa hora y pico que compartió Milley con el sumo pontífice. Lo que él dice es todo lo contrario, no solo a lo que profesa Milley, sino también a esa tendencia deshumanizante que bien describe, está endiozando al mercado por encima de las personas. ¿De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas? Se preguntó el Papa. Justicia social es justamente lo que Milley definió como un robo durante toda la campaña. Y cuando ayer Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que no compartían algunas de las posiciones del Papa, porque había hablado muy poquitito tiempo antes de su conferencia de prensa diaria, lo primero que salió fue el tupé de un Manuel Adorni de polemizar con un tipo que para tanta gente representa el faro moral, representa lo que está bien. Pero más allá de eso, y sobre esto tampoco, lamentablemente tiene la estatura Adorni como para debatirlo, fue una polémica de lo más profunda, con lo más profundo, de lo que expresa el gobierno de Javier Milley. Cuando dice, piénsense como magistrados, y se los dice a los jueces de esta ONG a la cual le está hablando, también se refiere al primer magistrado, al presidente de la nación. Preguntémonos qué hacemos para aliviar el dolor ajeno, dice el Papa, con la sabiduría de lo simple. Si una política económica te hace sufrir, es mala. No importa que te prometa que después de mucho sacrificio, como hacía de alguna manera la Biblia, iba a llegar el paraíso. Va a pasar cosas, cosas. Hasta las 16, con Alejandro Bercovich.